Hoy es Chile, vamos Chile Nedo, Chile Nedo Dale Vitech, dale Vitech Dale Vitech, dale Vitech Chile Nedo, dale Dale Chile Nedo, dale Chile Dale Chile, dale Chile ¡Suscríbete! Chile, escúchame Chile, escúchame Chile, escúchame La pregunta no es lo que yo voy a hacer Porque es algo de todos juntos resolver Salga por la calle, vamos a celebrar Mi chile se para, vamos a cantar ¡Lobre chile! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con la igualdad! ¡Es así! ¡Vamos! ¡Vamos, luchamos juntos en la unidad! ¡Chile! ¡Vamos! 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 Chile de todo 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 Chile de todo